A solicitud de los propios clientes, la tortillería del Carmen, ubicada en la colonia Terán, en Tuxtla Gutiérrez, quiso llevar el espíritu patrio hasta las tortillas. Desde muy temprana hora comienza la producción de estas tortillas tricolor, comenzando con el color verde, el color de la esperanza. Pues nosotros siempre hemos tratado de innovar, desde, no sé, tortillas de Halloween, tortillas de Barbie, rosas, ¿no? Siempre pues tratando de estar al día, ¿no? Con las tendencias. Muchas personas ya nos han preguntado si tenemos de otros colores, ¿no? Y este, no sé, para fiestas temáticas, tortillas azules, verdes, ¿no? Depende cómo la requiere el cliente. Durante cinco días distribuyeron estas tortillas a restaurantes de la ciudad que ofertan taquitos patrios. El sabor es el mismo, pero la variación en el color las convierte en una atracción para los consumidores. Tricolor, verde, blanco y roja. Hoy tú sabes que son fiestas mexicanas, entonces mucha gente la requiere, así como totopos, también de colores, también los manejamos. Se utiliza para empezar la arena de la mejor calidad que tenemos, que es la maseca premier, la marina top de maseca, y de ahí utilizamos un colorante vegetal natural, sin saborizante, solo el colorante que no afecta en nada a la tortilla, solo le agrega ese color diferente, no lo afecta en nada. A pesar de que la producción de estas tortillas son por corto tiempo, ha sido tan amplia la aceptación y la demanda de este producto, que son alrededor de 100 kilos de tortillas patrias que se elaboran diariamente. Es temprano, se cumple con esos pedidos y de ahí obviamente la máquina se tiene que limpiar, esterilizar de nuevo para que no se manche la siguiente tortilla, y ya sacamos tortilla normal el resto del día. Pueden venir a comprar aquí a la tortillería sin ningún problema, el color no afecta el sabor de la tortilla, la pueden, muchas veces las mamis en casa las guardamos en el refri, para el otro día recalentado no pasa nada, no afecta en nada el sabor, no afecta en nada las propiedades de la tortilla. El tinte lo dan los colorantes artificiales usados en la repostería, el cual se adaptan muy bien a la masa con la que se elaboran las tortillas. Para que se puedan disfrutar estas tortillas tricolor en las mesas de los chiapanecos, es un trabajo arduo para amasar, agregar colorante, limpiar perfectamente las máquinas para el cambio de color, ya sea verde, blanco o rojo. Así que en esta cena mexicana, estas tortillas serán una combinación perfecta para los platillos. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13. ¡Gracias!